En Pony Manía, la voz de los niños y de las niñas en el maravilloso festival de Pony Fútbol y los festivales Pony y Baby a través de la vitrina deportiva y Radio Antioquia saludamos a Matías Escobar Otro inmenso placer tener este gran talento, este mero talento aquí en los micrófonos y en nuestras cámaras ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias, es un torneo muy importante para nosotros como jugadores porque vienen a haber muchos deportistas y así nos pueden llegar a ser grandes Bueno Matías, poco a poco tu carrera futbolística va dando frutos, va dando resultados poco a poco va llegando a conseguir lo que usted tanto anhela que es posicionarse en esa portería y en esta oportunidad la del Envigado Fútbol Club Sí señor, como acabé de decir, es un torneo muy importante porque vienen muchos del extranjero nos pueden llevar a unos equipos muy grandes así como James Tu experiencia, ¿qué te dice? ¿cómo te sientes para afrontar este festival? Me siento muy tranquilo, aunque la tensión que hay aquí en la cancha de fútbol es mucha Sí, y mucha tensión, ¿para ustedes el debut? Recuérdeme, vos estuvo el año pasado No, a mí me trajeron aquí en Vigado un profesor y ya y me metieron a la Pony Sí, o sea que va a ser el debut la primera vez aquí en la final en la cancha Marte, ya lo hemos visto y lo hemos seguido y nos ha tocado transmitirle también en el zonal metropolitano, en el torneo interno también y esto es bien importante, es bien interesante que tenga esa oportunidad aquí en la cancha Marte donde pues estas tribunas estarán por supuesto a reventar cuando usted esté jugando los canales, las emisoras entonces todo eso implica un grado de responsabilidad, una adrenalina tremenda Sí señor, es una intensidad, una tensión muy grande porque la gente, las cámaras, todo el mundo mirando lo del extranjero entonces mucha tensión La preparación que ha venido teniendo durante estos días, creo que no hubo vacaciones, fueron muy poquitos los días en temporada decembrina en los que no entrenaron, siempre enfocados y siempre mirando hacia estos días de enero Sí señor, pues el 24 lo pudimos hacer con nuestra familia, pero todo el año pasado yo vine entrenando muy duro con mis compañeros y también aparte Un mero talento de la vitrina deportiva también, Matías, al cual le deseamos muchos éxitos al cual le auguramos que celebre mucho, que logre salvaguardar la portería del Envigado durante estos compromisos y siempre que lo haga en una portería que le vaya muy bien Muchísimas gracias Quiere saludar a alguien, quiere dedicarle, porque en este momento ya es un logro, en este momento ya es un éxito es un triunfo, que usted pise la cancha Marte número uno, el templo del deporte y del fútbol aficionado en Colombia para jugar una final de Pony Fútbol Sí, yo le quiero decir esa llegada a casa, la Pony Fútbol, a mis entrenadores del Envigado Fútbol Club y a David Cortés y a Jaime Brandt, mis entrenadores personales En nombre de Telecomunicaciones Edatel, que apoya el talento, que apoya el deporte, el talento de los niños en el Pony Fútbol le deseamos los mejores éxitos, los mejores logros Muchísimas gracias